¿Qué es el turismo? Porque desde luego una de las características que hacen potente una oferta turística es la capacidad de quienes tienen la posibilidad de arbitrarla, de ofrecerla siempre con un brillo nuevo, con una apariencia distinta, que parezca siempre nueva. Por tanto, nunca terminaremos de pulimentar la oferta turística. Tendremos que estar siempre pasando la lijadora, la repasadora o la pulidora para que nuestra oferta siga siendo atractiva para los mercados emisores. Es lo que se viene haciendo en la Costa del Sol desde luego desde hace 50 años. Pero todos coincidimos también en que en los últimos años de esas cinco décadas son aquellos en los que se ha producido de manera más rápida el cambio del perfil del turista. El periodo en el que la demanda ha evolucionado de manera más vertiginosa. Por tanto, conviene no fiarlo, como por desgracia ha pasado en algún otro momento, felizmente superado, pero no fiarlo todo a la inercia del comportamiento de los mercados emisores y tener la capacidad de anticiparlo, de advertir por dónde van a caminar los criterios del turista y por tanto los perfiles de su demanda. Y eso es lo que se está haciendo afortunadamente y desde luego estando aquí el impulsor de ello tendrá ocasión de explicitarlo mejor, pero con las iniciativas de la Junta de Andalucía, las que en menor grado también en razón de nuestras posibilidades económicas que vienen haciendo el Patronato del Turismo y las que vienen haciendo todos los sectores turísticos de nuestra provincia, de nuestra costa del sol, que es lo que hace Expos AECO en esta vigésima edición de Expos AECO. Me parece, Presidente, especialmente procedente abrir un espacio en una feria de estas características para el diálogo, para el debate, para compartir experiencias y para compartir también las futuras soluciones. Bueno, eso va a conseguir algo que ya venimos haciendo y que nos ha situado en posiciones de liderazgo en el Concierto Turístico Mundial durante mucho tiempo, pero nosotros ya no podemos darnos por satisfecho con tener una posición de liderazgo en el Concierto Turístico Mundial. Tenemos que tenerla de vanguardia también. Si advertimos que el perfil del turista, los criterios de la demanda cambian y cambian de manera vertiginosa, nosotros tenemos que ser un campo de experimentación y de desarrollo de esos nuevos criterios y de los perfiles de esa nueva demanda. Y sin duda que tenemos potencia más que suficiente para hacerlo. Y tenemos que conformar una oferta, una buena oferta, una mejor oferta. Y me refiero ya en el caso concreto de los hoteleros, porque no en malo son quienes organizan esta jornada. Cuando hablamos de mejorar nuestra oferta, hablamos de diversificar las posibilidades de ocio para quienes vienen a nuestro territorio, para quienes vienen a nuestra Costa del Sol. De mejorar el medio ambiente, y el medio ambiente en nuestro territorio mejorarlo es pensar en un urbanismo más para las personas que para la especulación y pensar, por ejemplo, en la calidad de las aguas. Pero hay algo importantísimo que cuando hablamos, cuando debatimos sobre los temas turísticos, con frecuencia olvidamos. Y es que en la base de una buena oferta turística está la intendencia. Y la intendencia, en un porcentaje muy amplísimo, depende de los hoteles. Que es donde está el campo de operaciones del turista. Y a nosotros, desde luego, a quienes tenemos responsabilidades institucionales en la promoción del turismo de la Costa del Sol, nos llena de satisfacción de que, con el apoyo de las instituciones, con el apoyo de la Junta de Andalucía, los empresarios hoteleros de nuestra provincia están convirtiendo a la planta hotelera en la mejor de, no solamente de España, sino en la mejor de Europa, al menos en la que resulta más atractiva para los turistas. Eso, sin duda, nos da una fortaleza extraordinaria. Presidente, reitero la enhorabuena porque marca la intención de una asociación el que en momentos de dificultades no baje la guardia, sino que ponga toda la carne en el azadón, ponga más empeño que nunca en conseguir que esta, esto hay con que lleva ya, llevaba 19 ediciones, la vigésima, sea la más importante de todas. Porque no les quepa duda, vamos a salir de estos momentos de dificultades. Les estoy absolutamente convencido, probablemente ustedes me tilden de excesivamente optimistas, pero en el turismo hay que comportarse con optimismo. Y desde luego, cuando en la base de ese optimismo están razones que ya se advierten, elementos que empiezan a visualizarse, pues resulta más apropiado que nunca. Por eso, repito, aunque se me tase de excesivamente optimista, estoy absolutamente convencido que 2010 va a ser el año en el que vamos a romper la tendencia de decrecimiento en la actividad turística en nuestra provincia. Alguna vez lo he dicho, que me daría por satisfecho con que se rompiera esa tendencia, se estabilzara y los porcentajes de actividad fuesen semejantes a los de 2009. Pero es que también estoy convencido de que van a superar los de 2009. Y no solamente vamos a romper la tendencia de decrecimiento, sino que vamos a volver de nuevo a la tendencia que venía siendo habitual en los últimos años antes de la crisis de decrecimiento de nuestra actividad turística. Y pienso que, afortunadamente, en nuestra provincia, en nuestra costa del Zon, estamos preparados para ello. Muchas gracias.